Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren bien. Estamos probando una luz a ver qué tal. Ya está quemado, ya no sirve. Ah, sí, mira, ¿ya lo probaste? Ya, no sonó. Como pueden ver aquí, hay cosas buenas. Hay cosas buenas y baratas y también hay cosas caras. Por ejemplo, esta vale 80 dólares. Bueno, la verdad no sé de bocinas, ¿verdad? Pero vale 80 dólares esta y con estas dos bocinas. Y esta vale 13 dólares. Vale 7 dólares esto, estas bocinitas. 7 dólares. Esta vale 7 igual. Creo que vale 7 dólares cada una, mime. 13 dólares vale este buco. Esta otra vale 25, como la marca Sony. 15 dólares vale esta, una radio. 30 dólares vale esto, estas bocinitas. Aquí estoy en el área donde están todas las bocinas. Este dividido vale 20 dólares. Este dividido vale 20 dólares. Aquí están todos los divididos. Esta vale 8 dólares. La marca Sony. 8 dólares. Vale 10 dólares vale este dividido. 6 dólares. Silvana. LG. Display. Blu-ray 20 dólares eso está bueno estereos valen baratos 10 dólares la marca Sony vale 8 dólares piano 100 dólares vale este piano 40 dólares vale esta 60 vale esta 30 vale esta pequeña 100 dólares 100 dólares está muy caro está mejor en gota y aquí hay más bocinas miren ese estofado vale 400 dólares está caro no sé qué será esto vale 90 dólares que baratos sonidos 90 dólares ya que está para mi cabello pero me gustaría comprar una de estas pero creo que va a quemar más mi cabello hola amigos como están espero que se muestren muy bien miren mi cabello está todo maltratado pero si me gustaría comprar una plancha una plancha para probar cómo quedaría mi cabello pero en vano creo yo voy a invertir 10 dólares por una plancha y no lo voy a dejar así está mi cabello ahora miren está un poco maltratado bueno de hecho está muy maltratado está menso 10 dólares voy a probar esta a ver qué tal qué tal voy a probar esta si funciona o no si funciona o no probé esta plancha pero no tengo idea de cómo se utiliza no sé cómo se utiliza una plancha y aquí está mi hermano se está escondiendo y se dejó corriendo vamos allá y aquí está todo lo que es cable control para videojuegos aquí están todos controles un dólar vale esto y aquí está y aquí está y aquí está Máquinas de cocer A 20 dólares Y aquí está para trabajar Para trabajar Cuánto vale esta 13 dólares vale esta Qué opinan ustedes de los precios Acá están caras O están baratas Comprar nuevas que Estaban, no sé No, no, no